Viajemos en el tiempo y nos vamos hasta el 2001 en donde esta pieza salió y pudo ser parte de nuestras colecciones por tan solo 95 centavos de dólar en aquellos tiempos. ¿En qué país nos estás viendo? ¿Cuánto costaban estas piezas allá en el 2001? Déjamelo en los comentarios, pero hoy el este Ferrari F40 de color azul, vamos a hablar un poquito de él, vamos a dejar unos detalles para que puedas hacer esa actualización en la información que tienes hasta el momento. Vamos a ver este video. Saludos coleccionistas, ¿cómo están ustedes? Gabriel, les saluda de nuevo desde acá, es tu canal HHW247 y hoy vamos a ver o hablar un poquito más de esta pieza increíble. Lastimosamente no las puedo destapar, aunque quisiera, pero ya están apartaditas, ya uno de nuestros amigos se las llevó, entonces no la voy a poder destapar, pero no importa, al menos tengo acá la pieza para poder mostrárselas y que ustedes vean esta belleza. Estamos hablando ni más ni menos que del Ferrari F40 en color azul, con un interior de color negro, vidrios transparentes, sus llantas las tan famosas PR5. ¿Qué significa PR5 Gabriel? Bueno, pues significa Phil Realman 5 aspas o 5 spokes, 1, 2, 3, 4, 5. Esta pieza, como ya les he venido hablando en estos videos anteriores del F40, ha sido una de las piezas que para mi parecer tiene un color único. No hay otro azul como este. Aparte está el del Ferrari Racers, que es un color azul muy diferente, pero este azul es particular. Esta sí tiene la placa en la parte de atrás y pues obviamente le pusieron ahí el logotipo de Hot Wheels en color blanco. En la parte de abajo, metal, metal, todo claro, ahí lo pueden ver, el logotipo un poco más grande que los otros que hemos visto. Y pues por la parte de atrás ustedes quieren corroborar esta pieza. Lo bueno es que tiene esto. Miren, en el 2000, 2001, empezaron a sacar esta nomenclatura, se puede decir, donde agregaban el collector number 209, pero al mismo tiempo el año de la pieza. Por este lado ustedes también pueden ver que dice 2000, agréguenle un año y sabrán el año de la pieza. Les agrego acá siempre el código de barras porque creo que es muy fácil encontrarlas en internet por ese número. 074-299-098-901 y el número de tarjeta, así lo podemos encontrar en la parte de acá. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Perfecto, no. Ahí está, 53-738, pero acá atrás también lo podemos encontrar, 53-738-0910. Y esta pieza, como les digo, del 2001, bueno pues ahora acá les queda la información para que ustedes hagan uso de ella y pues, ¿por qué no actualizar la información que puedan tener de esta pieza? Y si no la tienen, pues ahora ya saben que es del 2001. Déjenme acá en los comentarios, díganme por favor, ¿ya tienen esta pieza? Yo sé que de muchos esta es una de las favoritas, así que por favor, díganme qué piensan, déjenme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olviden dejar su like. Si este video les gustó, por favor, con su like, hacen que más personas lo vean. Así que, Dios me los bendiga, saludos y desde el 2001 para ustedes, acá les dejo el Ferrari F40. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.